En los viajes, en los temas de turismo, pues la situación es un poco más difícil, ¿no? En el sentido de que ahora, en mi caso, por ejemplo, las fiestas, las celebraciones en los pueblos se han suspendido, se están prohibidas, y además ese encuentro que solemos tener con las poblaciones a través de las visitas que solemos realizar, pues tampoco se podrá hacer por un buen tiempo, ¿no? Pero dentro de eso hay muchas cosas que también se pueden ir avanzando, ¿no? He estado mirando el tema del turismo en general, muchas comunidades, muchos pueblos en el Perú están asociados al turismo de diferentes maneras. Sé que estamos, digamos, desde, por ejemplo, la actividad artesanal que suele darse en muchos lugares del Perú, la gente asocia este trabajo artesanal que es muy personal, que es muy de casa, a un tema de visitas de turistas que les abren el mercado. Entonces, por ejemplo, este grupo de artesanos asociados también al turismo, pues están, digamos, esperando su momento, ¿no? Ellos siguen creando, pero todavía necesitan reactivar sus mercados, reactivar esas ferias, reactivar las visitas para que su mercado vuelva a ser sostenible. Si eso no se va a dar, ya se está pensando que ellos pueden desarrollar actividades virtuales que les permitan ahora que mucha gente, tal vez, solidaria, realice este tema tan ancestral que es en nuestro país, el Uyay o el Aini, el hoy por ti, mañana por mí, puedan adquirir estas piezas que ya de por sí son unas joyas y que luego cuando más o menos se abran las otras vías puedan llegar a sus casas estas obras que han adquirido. Pues mientras tanto, ese dinero puede ir serviendo a estos artesanos para que puedan irse reactivando, ¿no? Lo cual va a ser bastante complicado. En el caso del turismo nacional, sabemos que esto no solamente es un tema del Perú, sino a nivel mundial. Sabemos que en muchos lugares de nuestro país las visitas muy fuertes son de fuera del país. Ya me contaban, por ejemplo, en la región Puno que ha habido cancelaciones ya hasta julio, agosto, ¿no? Que son épocas ya fuertes que creo que comienzan a partir de mayo o de junio. Las visitas más continuas ya se han cancelado. Y ahora apelar, lo que nos queda apelar en el tema turístico es al mercado interno, ¿no? Definitivamente hay una propuesta de que de alguna manera podamos reactivar algunos lugares a través de propuestas más cercanas, ¿no? Creo que vamos a tener que volvernos más localistas, ¿no? Más con espacios mucho más pequeños, por decirlo, ¿no? Con menos gente. Bueno, eso va a ser de alguna manera, esos espacios pequeños, estos territorios más locales, van a ser una pequeña propuesta o una propuesta para recomenzar con las actividades, ¿no? Es importante recordar que ahorita, por ejemplo, el tema de la naturaleza es un tema que se ha potenciado, digamos. El hecho de estar nosotros en nuestras casas ha permitido que nuestra naturaleza de alguna manera se recupere. Hemos visto presencia de fauna en zonas que eran de difícil observación, que ahora están saliendo por esta nueva realidad que se está viviendo y eso también marca una nueva dinámica, ¿no? Entonces, lo que ahora de alguna manera tenemos que aprender de todo esto son varias lecciones en realidad. Una lección básica es que nuestra naturaleza en el país, en todo el Perú, ha sido siempre un gran atractivo. La gente se mueve por naturaleza, sabemos que eso es real. La gente camina por una cataracha, la gente hace un recorrido largo, a veces difícil, por llegar a una hermosa laguna. Hay lagunas también que son puntos importantes de nuestras postales nacionales, y eso es un fuerte que tenemos. El avistamiento de aves. Tenemos varias cosas en esa diversidad. Nos reconocemos con públicos específicos, ¿no? Tenemos... La gente no va solamente por una cosa, o no viene al Perú por solamente una cosa, ¿no? Y la gente dentro del país tampoco se mueve por un determinado motivo, sino por varias cosas. Entonces, uno de los temas a tomar en cuenta es obviamente esta naturaleza, naturaleza que sigue siendo generosa con nosotros, y otra es muy importante que empecemos a reconocer la sabiduría de la gente de los pueblos, de la gente del Ande, de la gente de la selva, y que veamos en ellos esas prácticas que pueden ser, digamos, una propuesta también de reactivarnos a nosotros, ¿no? Esas prácticas, por ejemplo, que les estoy hablando del Uyay o del AIMI, de la solidaridad, son puntos importantes que han sostenido a varias comunidades hace siglos y que definitivamente en muchas zonas se siguen practicando, ¿no? Incluso ahora en la época de pandemia las casas de los habitantes de la selva, de las comunidades, no es su casa específica como nosotros, sino es la comunidad. Entonces ahí toda la comunidad se ha cerrado frente al ingreso de otras personas de foraños para detenerlos, para que no haya contagios, pero ellos siguen viviendo en comunidad. Entonces esa comunidad, esa gran familia, realmente es una fortaleza en el caso de ellos, porque lo que ha sucedido en muchos lugares todavía, aunque no se ha presentado este tema de la enfermedad, aún ellos se siguen basando en sus cuidados habituales de toda la vida para mantenerse a salvo, ¿no? Entonces esos aprendizajes son cosas muy simples, de alguna manera, que forman parte de una memoria de los otros que también pertenecen a nuestro país, pero que quizá en estos momentos nos hace falta aprender también y poner en práctica. Estos temas de la solidaridad, el tema, por ejemplo, de la cadena productiva, el tema del que hay que incluir todos en el grupo, que todos de alguna manera podemos estar integrados en una propuesta, van a tener que ponerse en práctica, de manera más evidente, para poder fortalecer ciertos lugares y empezar con nuestras prácticas de recorridos, priorizando siempre los territorios locales, yo creo, y hacer estos efectos de cercanía, quizá, ¿no? Quizá podemos mostrar un sitio que lo podamos vender a gente que está dos o tres horas, y que sea nuestra fuente de trabajo para poder, de alguna manera, crear en ese lugar todos los protocolos necesarios para que la gente pueda tener un recorrido como, un recorrido sin temores, un recorrido que todo salga bien, y que esté involucrada la población y sus distintos oficios, ¿no? Hay muchas cosas que se activan con el turismo. Muchas comunidades, de hecho, no es que vivan del turismo exactamente, sino que tienen otras fuentes de vida, como la agricultura, quizá, u otro tipo de oficios, pero que estos se activan y se potencian por el turismo, ¿no? Entonces, una de las cosas que creo yo que va a comenzar a despegar como inicio de las actividades son circuitos cercanos, que se puedan manejar, no con mucha gente, y que se pueda controlar, digamos, un recorrido adecuado, con el distanciamiento adecuado, con el servicio adecuado, y que pueda ser parte de un turismo solidario, que también se aproveche para beneficiar a los lugareños que ahorita están, pues, tratando de ver cómo hacer para poder seguir adelante, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que creo que es importante reconocer también, que esta economía solidaria tendría que ser una buena práctica también. Creo que tenemos que comenzar a pensar en lo de adentro, en el Perú, en realidad, y pensar que quienes van a estar, digamos, en esta primera línea para recomenzar las actividades turísticas como tales, para hacer los propios peruanos, ¿no? Entonces, creo que es importante también, desde ahora, ir promoviendo algunas campañas que son importantes. Estamos tratando de crear una campaña, por ejemplo, a favor de los artesanos y artesanas, como el Perú, país de artesanos, y que pueda mostrarse desde ahora para pedirle a la gente o parte de esta campaña que compren una pieza nacional, una pieza artesanal peruana, ¿no? En el caso del turismo tendría que ser así, ¿no? Entonces, hemos promovido en alguna ocasión conversaciones con personas solidarias y nos hablan, la gente nos dice que una de las cosas que harán después, obviamente, es visitar más lugares para que esto se pueda reactivar, ¿no? Entonces, creo yo que una otra cosa importante también es el trabajar en conjunto. De hecho, hay varias organizaciones turísticas que trabajan, digamos, cada una defendiendo o siendo líderes de determinados establecimientos, por decirlo, ¿no? De hotelería, de restaurantes, de agencias de viaje. Creo que va a ser necesario, no sé si lo estarán haciendo, pero reuniones que puedan tener desde todos los niveles mesas de concertación para poder tener claro el cómo se va a ir armando estas fases, tal vez, de trabajo, ¿no? En el caso del turismo, yo creo que van a tener que prepararse todos los protocolos. O sea, yo creo que va a funcionar, va a tener que ser, pero va a ser súper riguroso. Y en este tema tenemos un gran problema también, no solo en el tema turístico, sino en todos los temas, y ya lo hemos visto, es el tema de la informalidad, ¿no? El tema de la informalidad es terrible en nuestro país. O sea, hay muchísimas cosas, muchísimos negocios informales que, bueno, que no han cumplido en su momento ninguna de las garantías de seguridad, pero igual los han usado y los siguen usando. Y la gente cuando ya resulta el accidente o se siente estafada, recién reacciona, pero también es parte de nuestra cultura buscar siempre lo más barato, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, en una situación como esta, sí llega a tener mayor dimensión el problema, ¿no? Porque ahora hay que aplicar otro tipo de reglas, otro tipo de disciplinas, de compromisos, para que eso se reactive de la mejor manera, ¿no? Porque si esto no resulta para unos, no va a resultar para los otros, ¿no? O sea, si alguien hace una mala práctica, eso va a quedar entrampado y definitivamente no va a avanzar, porque eso va a tener que avanzar de a pocos y de alguna forma en conjunto, ¿no? O sea, si todos no estamos apuntando a la misma dirección, con el mismo empeño, con el mismo esfuerzo, con las mismas ganas, con la misma disciplina, que creo que es importante, entonces esto no va a llegar a concretarse como debe ser, ¿no? Entonces, ahorita estamos en una etapa de pruebas, no sabemos exactamente cómo va a ser a todo nivel, entonces si se hace mal, se corrige, se vuelve a hacer, se avanza, se retrocede, se sigue avanzando, etcétera. Pero en el caso de estos temas, por ejemplo, o sea, va a tener que ser ya un orden establecido para poder dar pasos más grandes en el camino, ¿no? Creo que es una gran oportunidad en todo caso. En todo caso hay que verlo así, pues, ¿no? Ya no queda otra de lamentarse o de verlo de otra manera, creo que hay que verlo como una oportunidad en este caso, porque lo que nos permite de alguna manera esta situación es también hacer una autocrítica de cómo hemos estado haciendo las cosas y definitivamente cómo hemos estado, tal vez, ignorando muchas cosas de nuestro país que podrían haber sido importantes resaltarlas en su momento, ¿no? O trabajarlas en su momento. Entonces creo que ahora es vital aprender esas lecciones de esta manera, ¿no? Creo que ahorita que estamos detenidos desde todos los lados, los trabajadores de turismo, me imagino que han estado ya observando, mirándose a sí mismos, cómo han hecho esta práctica y qué cosas podrían ser más adecuadas en este momento, ¿no? Qué cosas podrían ya no solo ayudar a vender un paquete turístico, sino también a crear de alguna forma conciencia sobre el medio ambiente, de conciencia sobre las comunidades, sobre el entorno, sobre el territorio, sobre nuestras formas de viajar, sobre diferentes aspectos que hemos estado haciendo mal, muchísimos de los peruanos, y que es momento de corregir. Solo de esa manera es que se puede avanzar, ¿no? Si no sacamos nada de todo esto que nos está pasando, que ya es tan difícil, definitivamente es más terrible de lo que ya es, ¿no? Creo que las lecciones vienen para todos, en nuestro caso, es nuestro entorno, es las comunidades. Mi tema siempre ha sido el tema del turismo rural comunitario, el tema de que el saber de las comunidades, de hecho, que ayuda mucho a facilitar el encuentro con el otro, y creo que es una gran oportunidad también para que ellos puedan reactivarse de mano con la empresa privada. Creo que se pueden crear cosas muy importantes, si hay una inversión, si hay una alianza ahí, que sea una alianza honesta, que sea una alianza que en realidad proponga cosas muy fuertes de cambio, de transformación, y de hecho que ahí se va a poder dar la posibilidad de que avancemos, ¿no? En el caso de las comunidades rurales, yo quería pasarles, irles pasando un encuentro muy bonito allá en Puno, creo que es una de las zonas que está como más desarrollado el turismo vivencial, por ejemplo, fuimos alguna vez a Ticonata, fuimos alguna vez a Mantaní, a la zona de Capachica, a varias zonas alrededor del lago Titicaca, y que encontramos gente con mucha capacidad liderando cada propuesta, que tienen exactamente claro lo que quieren, y que ahí de alguna manera se puede dar este encuentro inicial, digamos, de regreso del turismo, ¿no? Ahí no es masivo, definitivamente, pero se pueden concretar algunas cosas para ir hilando en cómo se puede ir abriendo más posibilidades para que esta actividad pueda reactivarse de mejor manera, ¿no? No sé si por ahí está Manuel, que puede pasar un poco del video. ¿Yuli? Sí, sí está Manuel. Ahí está. Ya está. Gracias. Claro, justamente, esta es, por ejemplo, una zona de Ticonata, entonces hay una recepción, la gente, pues, ya ustedes lo habrán visto en alguna oportunidad, seguro que lo han vivido también, hay un encuentro con la gente, esta idea de compartir, pero esta idea, si bien les presento esto, creo que es para mostrarles cómo es finalmente la práctica que se hace ahora y cómo podría variar ya para estas épocas, ¿no? Que son cosas que se podrían manejar, la gente con la mascarilla, hecho con la distancia, el saludo de manera diferente, pero las actividades que se pueden desarrollar, definitivamente todas se pueden manejar porque no es una gran cantidad de gente la que asiste a estas poblaciones, ¿no? Podrían ser un punto importante para ya buscar un desplazamiento mucho mayor de la gente a atractivos que están cercanos a la zona, que son también muy conocidos, por ejemplo, en el caso de Puno, pero que también podrían estar, digamos, más controlados, ¿no? Creo que un poco la idea de reactivar el turismo con el turismo interno es darle la posibilidad a la gente de nuestro propio país de entender una nueva práctica de turismo también. Definitivamente estas propuestas ahora, no necesariamente tal como esta, sino inspirado en esto, digamos, tiene que ser para gente, pues, que tenga paciencia, para gente que respete, para gente que no camina por los campos y se arranca las flores o se toma la foto sin preguntar, jala a la persona y le toma la foto abruptamente creyéndose con derecho, definitivamente eso no es para esas personas, ¿no? Pero sí es una gran oportunidad para proponer a todos, no solamente a los que están acostumbrados a este tipo de turismo, una propuesta distinta, ¿no? una propuesta cultural, ¿no? Creo que es importante. En esa propuesta cultural, priorizar siempre el cuidado de la gente con grupos pequeños, pero que puedan ser más frecuentes, quizás, ¿no? De repente ya no es un viaje para un montón de personas, sino son tres viajes dividiendo esos grupos que puedan dar mejores resultados en este nivel, ¿no? Ahí, obviamente, hay un poco más de gasto, más de inversión, pero de hecho se logra el objetivo de reactivar esto con una nueva práctica, ¿no? Entonces, si ya así estaba hace algunos años, digamos, el lago Umay, por ejemplo, que está cercano a ellos, que es un recorrido hacia la isla, entonces me imagino que ahora debe ser toda una belleza, ¿no? Entonces, aquí se asocia todo el tema de historia, de cultura, con el tema vivencial que te acerca un poco a la gente. Miren cómo es este tipo de habitaciones, cómo están estructuradas, y de repente incluyendo a la población ya se puede conectar con la empresa privada que tiene los grandes hoteles, obviamente, y que tiene toda la infraestructura que podría ser propuesta, digamos, para enlazar estas actividades. Creo que si bien las propuestas que se tienen en el Perú y que han estado presentes en nuestro país por muchísimos años, sé que siempre se vende la zona sur con mucha más fuerza, de hecho, que va a seguir, me imagino, en el mismo ritmo, porque además la zona sur es la que está menos afectada por el tema del COVID, parece que el tema de la altura ayuda mucho a que el virus no avance tan rápido, entonces, hay que ver estas propuestas y hay que mirar para elaborar los protocolos, todo lo necesario, para que dentro de esta gama de posibilidades también se puedan incluir a las poblaciones, ¿no? Las poblaciones de hecho que tienen sus cosechas, de hecho que tienen su trabajo ganadero, están acostumbrados a eso, pero esta actividad en algunas zonas que ya han empezado también han requerido una inversión, ¿no? Y de hecho que es urgente que ellos también vuelvan a retomar su actividad y eso lo van a hacer solamente, yo creo, de la mano de la empresa privada o quizá de las propuestas que hace el Estado para promover zonas importantes de nuestro país, ¿no? Imagino yo, no lo sé exactamente cómo va a comenzar esta reactivación, se va a dar prioridad a algunas zonas, cómo se va a dar ese trabajo, porque yo creo que tiene que ser un trabajo integral, ¿no? En realidad en todos estos años viajando por el Perú muchas de las cosas que no han funcionado es porque no se ha dado un tema integral, ¿no? No se ha visto el tema con... Es que son dos cosas importantes, hay que verlo como tema integral, pero hay que reconocer también la singularidad. Cuando se habla de turismo no viene un paquete completo, o sea, no es que están ahí, ya bueno, hacemos turismo y ya bueno, ahí ya pues los metes a los artesanos, por ejemplo. No, cada uno tiene su oficio, su propuesta, por decirlo, su valor, ¿no? Turismo rural comunitario es una cosa, los artesanos son otra cosa, los restaurantes es otra cosa, los hoteles es otra cosa, las agencias es otra cosa, pero cuando se hace el trabajo práctico de enlazar, de tener como eje una zona y trabajar una propuesta turística en la zona, es importante que veamos todos los rostros, que no nos lancemos y sorteemos alguno o lo excluyamos o comencemos con un tema competitivo que en realidad no beneficia en realidad. Creo que ahora el trabajo va a ser importante para todos, pero vamos a avanzar y estas plataformas las tenemos totalmente claras y las tenemos a todos como parte protagónica de una propuesta, ¿no? Desde mi desde mi punto de vista, este, bueno, nosotros definitivamente vamos a esperar aún todavía por viajar, pero de hecho que nos interesa muchísimo porque conocemos que hay muchas personas, muchísima gente en el Perú que está asociada al turismo y que es importante reactivarlo de manera clara también, ¿no? Para que no comiencen a crearse cosas en el camino que puedan de alguna manera este, ay, sacarle la vuelta a las normas, ¿no? Creo que ahí comienza siempre el tema, ¿no? O sea, hay un montón de gente que es ordenada, que cumple con lo que tiene que hacer, pero por ahí siempre aparece alguien que quiere darle vuelta al asunto, que quiere hacer las cosas distinto y finalmente ese tema hace que se socave todo el tema de aprendizaje, de paciencia, de protocolo que se tiene que tener, ¿no? Creo que hay que tener las cosas claras en ese nivel para que rearmemos nuestras propuestas y reactivemos, ¿no? Creo que ya hay mucha gente ahí metido el chip de que cuando sea posible va a comenzar a viajar por su propio país y de hecho que quienes estamos involucrados en este tema vamos a ser los portadores de todo lo que se propone y todo lo que se puede hacer, ¿no? Entonces, creo que es importante que entre nosotros también nos reconozcamos y sepamos qué cosa es lo que finalmente vamos a conceptualizar como objetivo más adelante o ahorita y este podamos seguir trabajando o avanzando en esos temas que es tan importante, ¿no? Creo que tenemos las ganas, me imagino que ustedes también, es muy difícil a veces entender toda la situación, asumirla, este llega un momento en que nos lamentamos, es cierto, pero creo que hay muchas cosas todavía en el Perú que nos devuelven la esperanza y hay muchas necesidades también con este golpe que ha sufrido el turismo de gente que estaba dedicada solamente a eso y que ahora pues está esperando, ¿no? Hay mucha gente me imagino que ha decidido también renunciar al tema porque es muy difícil, son muchos meses y tiene a su cargo pues obviamente gente que pagar y a veces es bien complicado seguir con un compromiso pero creo que los que quedan al menos hay que hacer el trabajo de la manera más adecuada para que se logre beneficiar a la mayor cantidad de gente que creo que es importante, ¿no? Creo que en este caso mientras más gente se beneficie, mientras más lugares vuelvan a presentarse como una propuesta creo que todos vamos a salir ganando, ¿no? Patricia, ¿qué te parece si abrimos el micro de alguien que quiera preguntar para poder continuar? Buenas tardes, ¿me escucha? ¿me escucha Zonali? ¿me escucha? si te escuchamos perdona, pero si te escuchaba si te escucho, si te escucho buenas tardes, buenas tardes, soy Filomena de Huanco, un bal, He dicho una linda mujer, ¿no? Que nos ha recreado la mente en esta tarde y del mismo modo he saludado a nuestros hermanos y a nuestras hermanas, sobre todo cuando hablamos de turismo hablamos de una responsabilidad social comprometido con, digamos, con compromiso social. Hablamos de un tema de ético, de solidaridad y de la verdad y de la honestidad, ¿no? En ese aspecto coincido con lo que plantea Sonali. Hace cinco años aproximadamente estuvimos en Huánuco en el Festival de la Papa María. La biodiversidad de Kitschke. Entonces, es nuestra gran oportunidad, sobre todo a los que trabajamos la tendencia de turismo rural, ese hermoso escenario donde Javier Pulgar Vidal en sus ocho regiones y sus micro regiones nos especifica. Y en cada uno de estos espacios se nos presenta grandes oportunidades. Uno, para revalorar lo que es nuestra cultura viva. Para revalorar el arte culinario, la pachamanca, la elaboración de tocos, cómo se prepara el maíz, el producto andino, la papa. Es decir, retomar y revivir y repracticar estas culturas ancestrales porque es nuestro regalo milenario de nuestros antepasados que nos han dejado. Eso es por un lado, ¿no? La cultura viva, el talento humano de ahí de la comunidad, nuestras mamás, nuestras hermanas y hermanos que nos están esperando. Es una gran oportunidad. Por otro lado, el escenario natural, nuestros puños, nuestros puños, nuestras lagunas, nos está esperando nuestras cuevas. Fíjense cuánta gente hemos migrado a la ciudad y este tipo de turismo convencional que nos ha traído completamente este tipo de situaciones muy delicados a nivel del mundo. Y esto no se ha visto en otras épocas, ¿no? Es una situación muy crítico, pero al mismo tiempo hay una esperanza grande, sobre todo para las zonas rurales. Y hay que dar la mirada hacia atrás, hacia salir de la ciudad, pero con mucha responsabilidad. Y creo que para los actores turísticos es nuestra gran oportunidad trabajar, como ya muchos expertos han comentado, trabajemos en el turismo doméstico. Empecemos de repente trabajar con la familia, con los vecinos, y yo creo que aquí es lo que tienen que mirar nuestros actores turísticos, tienen que tener la mirada hacia ellos. ¿Qué hacemos en Puerto Inca? ¿Qué hacemos en la parte andina, en la parte alta de Arequipa? Si bien es cierto, aquí hay un desarrollo enorme en Chivay, en Colca, como en Puno, en Cusco, en Los Urus, ¿no? En Valle de, por ejemplo, de Cusco. Entonces veamos otros escenarios, que es una gran alternativa, donde hay una casa con dos hijos, una casa con dos familias, y donde hay prácticamente casas a kilómetros, o a dos, tres, digamos, más o menos a 300 metros de distancia, ¿no? Entonces ahí estaríamos trabajando lo que es el turismo. Y sobre todo pensando en la oportunidad de desarrollo de esas comunidades locales que por mucho tiempo han estado postergadas. Esto es nuestra gran oportunidad y para ello es importante unir esfuerzos, todos los actores, las comunidades. Y aquí juega un papel importante los profesionales del turismo, las carreras de turismo, los institutos, las universidades. Son los primeros talentos que tienen que plantear proyectos, que tienen que sugerir cómo capacitar, cómo acomodar, porque en la casa está lista, solo que hay que atenderles en cuanto a servicios, cómo acomodar todo este territorio. Creo que muy bien que lo ha planteado Sonali, yo creo que eso es lo que nos espera, unir esfuerzos y hacer trabajo en la localidad. Hay que revalorar nuestros tejidos, nuestros cindidos, nuestros cánticos, nuestros arauís. Ahí está la cultura viva, respetando nuestra naturaleza para cuidar este cambio climático que nos está traiendo muchos problemas. Yo creo que eso es nuestro futuro. Gracias Filomena, gracias. De verdad, muy lindo lo que dices. Además me has hecho acordar que mañana es el Día de la Papa. Sí, y además esa Papa María, ya fue espectacular el festival, que no sé, todas las maravillas que hicieron con la papa. Y además conocer de cerca, digamos, todo el proceso de la deshidratación de la papa para convertirla en tocos, es impresionante. Eso ya es una fuente de aprendizaje, ¿no? Entonces, si te molesta tanto el olor de la mazamorra de tocos, de hecho cuando ves todo el proceso te das cuenta de qué se trata el tema y como que ya el olor ya no te importa mucho, ¿no? Creo que eso es importante. Y es importante como lección esta unidad de naturaleza, de gente, de espacios. Hay que comenzar a explorar nuevamente nuestros lugares. Y no es que lo otro no va a ser, no es que lo otro no, ya hay que descartarlo, no, por aquí no, esto. No, lo que pasa es que creo que hay que armar todo un proceso de por dónde comenzamos, por dónde seguimos. Y si estamos en este camino, creo que hay una gran oportunidad para poder mirar con más profundidad nuestra naturaleza. Por ejemplo, en la verdad que se llama Puerto Inca, y en Puerto Inca también está este Codo del Pozuzo, por ejemplo, es una zona de selva que también antes de la pandemia estaba tratando de reactivarse como un lugar turístico y ahora, bueno, puede entrar en este camino también, ¿no? Tenemos una pregunta, Sonali, de la señora Carmen Pachas, pregunta, ¿en todos los viajes que has realizado, has podido mapear los diferentes grupos de interés que tiene cada comunidad para poder informar al gobierno para que los pueda ayudar? De hecho, que nosotros tenemos un trabajo de 20 años que todavía en los últimos años igual hemos ido, bueno, ya desde el principio del programa, en realidad, hemos ido mapeando lugares que hemos conocido ahí por primera vez y que son pueblos que a lo largo del tiempo pues han ido cambiando un poco. De hecho, que cada lugar que vamos se siente que hay unas ganas de la gente de no solo mostrar lo que tiene, sino de hacer esto una fuente de desarrollo. Yo lo he estado proponiendo hace mucho tiempo, de hecho, que al fin la costumbre sea tomada, la tradición, que sea tomada como una fuente de desarrollo. Por ejemplo, si tenemos en un lugar que hay tejedoras y de toda la vida se dedican al tejido, pues hay que dar las herramientas necesarias para que ese tejido ancestral que ellas tienen, pues pueda desarrollarse y llegar a un mercado con una buena propuesta y ellas puedan seguir haciendo lo que hacen todo el tiempo y realmente vivan con dignidad. Creo que eso es importante. Entonces, he estado proponiendo que estas cosas no solamente sean reconocidas con un diploma, sino con un plan de negocios que pueda ponerlas en la vitrina y pueda mostrar. A mí me da mucha pena que no toda la gente conozca, por ejemplo, una liana que se llama el Tamishi y que hacen unas canastas bellísimas, unas canastas que podrían estar en las mejores vitrinas del mundo y de hecho que mucha gente pagaría lo que sea por ellas, pero aquí, o sea, ni siquiera llegan desde la comunidad al centro más grande de Madre de Dios y se venden muy baratas, ¿no? Y entonces todo ese saber de la gente, pues va migrando a otra cosa que les es más rentable y poco a poco estas cosas desaparecen. De hecho, que las comunidades de la selva, las comunidades andinas, tienen perspectivas diferentes. Hay muchas comunidades más organizadas que otras que ya tienen en su panorama de vida, en su visión de vida, en su visión de comunidad, tienen claro que quieren hacer una propuesta turística porque sienten que eso es lo que les va a dar rentabilidad y es lo único que pueden mostrar. ¿Qué es lo que son? ¿Qué hacen? ¿Por qué pintan? ¿Por qué bailan? ¿Qué comen? Eso es lo que les va a dar. Ese saber lo sienten importante y quisieran integrarlo a una propuesta de turismo rural comunitario, ¿no? O sea, de hecho, que sabemos todo eso y esperamos que esta sea nuestra oportunidad también para que al fin se pueda dar esa mirada real a las poblaciones y realmente se active una propuesta que pueda beneficiarlos. No como alguna vez me dijeron, me dijo Francisco, una artesana, nosotros no queremos una limosna, no queremos extender la mano. Nosotros queremos que la gente venga y que nos pague por un trabajo bien hecho, por algo que nosotros sabemos. O sea, nosotros no estamos pidiendo donación ni nada de eso, ¿no? Entonces, esa es la visión que tienen en muchas poblaciones. Hay algunas que yo reconozco más que otras y creo que tienen mayor potencialidad y por donde se comience siempre estará bien, ¿no? Lo importante es comenzar. Sonalita, una pregunta. ¿Qué es lo que se llama? ¿Aquí en Perú has visto alguna ecualdea, comunidad, donde uno pueda ir a vivir, por ejemplo? ¿Ecualdea exactamente no, ah? No. O sea, yo al menos no he estado en... Ah, bueno. No sé si será una ecualdea, pero... Este... Hay, por ejemplo, la Granja Porcón tiene una propuesta de cabañas, ¿no? Entonces, hay una cabaña exactamente que está muy adentro de la granja y que está en un punto importante que toda la cabaña la suelen alquilar, ¿no? Es para una familia, por ejemplo. Y ahí tienes a una persona que está a cargo de la cabaña y que, si tú quieres, te ayuda en los quehaceres de la cocina, pero si no, tú participas y vas a buscar tus hierbas medicinales y vas a hacer la compra de tus productos para que tú mismo estés ahí con tranquilidad. Puedes salir, caminar, tienes un montón de opciones ahí que puedes desarrollar, ¿no? Pero así, una ecualdea... Me imagino que sí hay en el Perú, pero yo no he tenido la oportunidad de visitar. Tenemos una pregunta de María del Carmen Chukipión, Chuki, Chukicón, no sé, no sé ver el apellido Por favor, María del Carmen Bueno ¿Milagro? Sí ¿Vas a hacer alguna pregunta? Te mandan saludos, Sonalí de Cusco, Arequipa, Iquitos, Lambayeque, Trujillo, Huacho, Jauja, de la Reserva Norte, Yaoyos, Cochas, Chancay y de Huánuco. Así como te mandan varias personas, te mandan también varios estudiantes de turismo. Ahora tenemos una pregunta de Alfonso Benavides. Gracias, Sonalí, por tus consejos. ¿Cómo podríamos utilizar esos miedos y temores de las personas como aliados para afianzar nuestro trabajo? Esto al margen de los protocolos y medidas sanitarias. Bueno, sí, vamos a tener que ser muy creativos, muy creativos. O sea, ¿cómo me convenzo yo de que tengo que ir a tal lado si de verdad me han pintado de que es tan difícil y que es tan complicado y mejor me quedo en mi casa? Bueno, sí, pues, o sea, vamos a tener que ser muy, muy creativos y creo que eso va a tener que ser una cosa focalizada, ¿no? Focalizada por cada zona, por cada lugar. Vamos a tener que reaprender, ¿no? Porque es como aprender otra vez, hacer un recorrido, ¿no? De hecho, bueno, además en el Perú pues somos personas que estamos ya, si bien eso que nos ha pasado es inédito y totalmente distinto y creo que más terrible de lo que antes nos ha pasado, hemos vivido con muchas cosas. No hemos vivido tampoco en un espacio totalmente lineal y cómodo, ¿no? Hemos tenido un montón de cosas que nos han pasado en el camino, que poco a poco hemos ido sorteando y apostando por perder el miedo y avanzar, ¿no? O sea, de hecho que este estar encerrados es como también salir por primera vez y ver si en realidad, si pasas por ahí o por allá no te vas a contagiar, ¿no? Pero yo creo que vamos a encontrar la manera, o sea, de ser creativos nada más. Yo sí me convenzo, por ejemplo, cuando hablo de honestidad, ¿no? Creo que no vamos a ser capaces, como personas involucradas en este tema, avanzar con un grupo de gente sabiendo que va a ser perjudicada en algún momento. A mí me sucedió una vez porque cuando fui a una posada, por ejemplo, en Madre de Dios, y en la noche solamente tenía el mosquitero y tenía que ponerme ahí en la cama porque las ventanas todas eran abiertas, ¿no? Entonces, escuchábamos en realidad, o sea, rugidos como de tigre, ¿no? Y yo decía, ¿cómo voy a dormir acá? ¿Y si se mete el tigre? Y entonces después me puse a pensar y dije, oye, pero si esto es una posada, o sea, si los dueños están totalmente seguros que ninguno de estos se va a meter, entonces tienes que estar tranquila, tienes que confiar. Porque si hubiese pasado algún accidente, si hubiera metido alguna vez el tigre o algún otro animal, o sea, de hecho que no tendrían tanta, no estarían tan relajados de dejar abiertas solas las ventanas, ¿no? Así que confiando en eso que me podía dar el espacio que yo estaba pagando finalmente, dormir y consuma tranquilidad, ¿no? Y creo que va a ser eso, ¿no? También un poco la honestidad y la confianza. Sí, señora, si usted se pone de esa manera, si no se la quita la mascarilla, si usted hace esto y esto, no le va a pasar nada, ¿no? No le va a pasar nada. Y eso con total honestidad, ¿no? Entonces creo que por ahí podemos ir aprendiendo esta duda más dinámica también, porque lo que nos pasa a veces es que no somos honestos, ¿no? Entonces yo valoraba, por ejemplo, el tema de las comunidades rurales, cuando alguna vez nosotros, por ejemplo, la comunidad de Nogales en Huancabelica, les enseñamos cómo tienen que hacer cuando, porque les íbamos a llegar un grupo de personas que iba a viajar conmigo, ¿no? Y entonces las señoras estaban preocupadas, ay, señorita Sonalí, pero no tengo una ducha con agua caliente, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, ya, yo te digo, y tú me dices que no tienes, ¿qué opción me das? Bueno, le puedo calentar el agua y le puedo traer esto, ¿no? Que eso es lo que puedo. Entonces la persona, le digo, no, si tú te niegas algo y no le das una propuesta, una opción a lo que tú no tienes, entonces sí va a recordar que ahí falta algo. Pero si tú, ante esa falta de algo que necesitas, le ofreces otra cosa, insistes con otra propuesta y le das otras opciones, de hecho que va a valorar más las opciones que tú le das que la carencia que tú tengas. Y es así, ¿no? Mientras haya más opciones, más ganas de resolver las cosas del otro, de la honestidad, creo que las cosas siempre van a funcionar, ¿no? Tenemos una pregunta de Abigail Yucra. Abigail, por favor. Abigail. ¡Qué sea! Bueno, tenemos una pregunta de Robert Jamanca. Muy buenas tardes y felicitaciones por su excelente exposición. Y mi pregunta es, ¿en qué medida el rol de la mujer tendrá en la reactivación del turismo en las zonas rurales? Muchas gracias desde la ciudad de Huaraz. Bueno, no solamente en este momento, o sea, Ronald, definitivamente la labor de la mujer en este tipo de propuestas creo que es la plataforma, ¿no? La base. A veces, aunque no quiera salir al frente, aunque a veces ya no quiera declarar, pero menos mal eso ha ido cambiando con los años, ya ahora saben de su fortaleza, de su talento y todo, y salen al frente. Creo que la labor de la mujer es primordial, ¿no? Ha sido y va a ser primordial. Ha sido, es y va a ser primordial en toda esta reactivación. De hecho, que la mujer es la que moviliza, dinamiza un poco todas las actividades, ¿no? Ella es la que, de alguna manera, sabe de primera mano todo lo que, las carencias que hay, pero también todas las posibilidades que tiene, ¿no? Y se vuelve súper creativa. Entonces, yo creo que hay muchas propuestas en turismo rural comunitario que están lideradas por mujeres, y definitivamente son ellas las que ordenan y las que hacen posible que éstas sigan funcionando. De hecho, que ellas han encontrado la manera de protegerse, y ahora me imagino que están pensando también en cómo volver a trabajar, ¿no? O sea, yo conozco, por ejemplo, a Francisco Orozco, una mujer en la comunidad Amazonas Río Marañón, en Loreto, y ella es, pues, es tejedora, es agricultora, es pescadora, maneja el bote, en fin. Tiene múltiples actividades. Entonces, si no le da una cosa, hace otra. Si se dedica a la chacra y la chacra se ha inundado y no hay venta de yuca, esa yuca se convierte en fariña y va al mercado. Y mientras se vende eso, ella va tejiendo. Entonces, sabe estar en varias situaciones, y entonces eso hace posible que pueda tener un diagnóstico general de lo que pasa y cómo pueden funcionar las cosas. Yo creo, Ronald, una gran pregunta. De hecho, que la mujer tiene un papel importante en todo eso. Hay otra pregunta. Es de Willis Palomino. ¿Cómo proteger la cultura viva? ¿Qué leyes la protegen? Bueno, Willi, hay... Desde el Ministerio de Cultura hay una oficina de patrimonio inmaterial del Perú. De hecho, que hay muchas declaratorias sobre danzas, sobre saberes, que están protegidos, que tienen políticas de salvaguarda, que al ser declaradas, lo que se pretende es que esto se siga conservando y pueda, de alguna manera, transmitirse en los colegios y pueda la población también, los niños puedan seguir aprendiendo, sabiendo estas tradiciones para que más adelante también puedan enseñar a sus hijos. Eso es lo que hacen estas declaratorias, por ejemplo, que es un punto importante. Se trabaja también, por ejemplo, la comunidad, que es, de alguna manera, recibe el título de Patrimonio Cultural de la Nación, de alguno de sus saberes o costumbres. Tiene que encargarse de los temas de salvaguarda, es decir, tiene que hacer talleres en su propia zona y promover esta declaratoria, pero poner ahí todo lo que significa la danza, todo lo que significa el saber de la sestería, etcétera, que ha sido declarada para que pueda seguir moviéndose el conocimiento. De hecho, que hay ese punto importante también. Pero hay también trabajos que se deben hacer a nivel local. De hecho, que las propias comunidades, ellas mismas también tienen sus propios códigos para conservar sus tradiciones. En este caso, cuando hay una propuesta de turismo rural comunitario en alguna zona determinada, de hecho, que la conservación de la tradición, de la vestimenta, de todo lo que significa lo ancestral, está asegurada. Yo creo que es importante en ese caso porque todo este saber, toda esta costumbre, toda esta tradición, no puede pasar simplemente como algo o, ay, qué bonito, no, ay, qué bonito color, ay, mira, cómo vaya, sino que tiene que ser parte, tiene que ser una fuente de desarrollo. Tú tienes que recibir algo con eso, porque sabes un montón, ¿no? Tiene que estar en una pieza artesanal que tiene que tener el valor determinado. Si quieres compartir conmigo, digamos, todo este saber que yo tengo, pues ahí debe haber un beneficio económico que permita que la actividad continúe y por lo mismo que las tradiciones se mantengan. Esto es otro punto importante. Un punto cultural que lo hace y otro punto que debe ser también parte del otro, que es el tema económico, ¿no? Que es tan vital también. Hay otra pregunta de Patsy Blas. Si, como menciona Sonalí, la región sur está siendo menos afectada, probablemente por la altura, entonces está más disponible para visitarla. Pero, ¿cómo lidiar ahora con el sobreturismo? Claro, ese es otro gran tema. Eso es otro gran tema, pero que ya estábamos en un tema, eso antes de la pandemia, ¿no? Ya, este, nuestro sur, Machu Picchu, este, que es, bueno, nuestro emblema internacional, en todo caso, que eso nunca va a desaparecer, que eso es lo que nos identifica, y hay que reconocerlo, eso nunca lo vamos a cambiar, no tenemos por qué, sino, este, tal vez ponerlo al lado a algunos otros atractivos de nuestro país. De hecho, que ya había una saturación en algunos puntos, ¿no? Nosotros promovíamos antes, decíamos, que era importante también aprovechar la llegada hacia Machu Picchu, que tenemos un emblema, y agregarle otros más. Y proponíamos también que en ese punto sea importante agregar la ruta del nororiente, ¿no? Donde está San Martín, donde está Amazonas, donde está Cajamarca, ¿no? Entonces, este, en estas circunstancias, bueno, lo que se va a tener que priorizar es el trabajo, como decía, local, de territorios locales, y finalmente de propuestas que no sean tan masivas. Y se va a tener que regular en ese nivel, ¿no? Se va a tener que trabajar el tema, por eso, de manera conjunta, para evitar que estas cosas puedan, este, cambiar, ¿no? Porque ahora sí hay una, hay una necesidad de que sean así. Hay una rigurosidad de que sean así. Entonces, ya no se puede pasar por agua tibia. No, no importa, que se queden 10 más, 20 más, total no va a pasar nada. No. Entonces, ahora tenemos que ser un poco más rigurosos, y creo que con eso se va a poder ir deteniendo, de alguna forma, este, que algunos puntos que podamos poner de emblema en algún momento, este, puedan, este, abarrotarse de gente. No creo que va a ser la única manera. Y va a ser algo así como, como tener un trabajo manual, que tengas que hacerlo tú mirando así, que una cosa automática. Eso es lo que vamos a variar, ¿no? Las cosas ahora no se hacen por cuántos llegan, o las, el tipo de eso. Si no, vamos a tener que variar nuestros conceptos y hacer una mirada mucho más cuidadosa y de calidad respecto a lo que estamos haciendo. Yo creo que eso definitivamente representa mucho más trabajo y quizá mucho menos beneficios económicos, pero me parece importante para el bienestar de todos, ¿no? Rosa Olivera, de Cusco, desde Cusco, nos pregunta, ¿qué sugerencias darías para el trabajo de los guías y el tipo de transporte que deberíamos emplear en los circuitos turísticos? Bueno, en realidad el trabajo de los guías va a tener que ser un poco, yo creo que no va a variar tanto el hecho de que ahora, bueno, va a tener que dirigir mejor en todo caso, va a tener que saber, obviamente, todos los protocolos y estar pendiente de su grupo, y va a tener que aceptar una cantidad manejable del grupo. Entonces, si es necesario un grupo de tanta cantidad, yo no lo sé, no tengo cuál será la, va a tener que haber, digamos, un orden en eso, o sea, por 10, 15 o 20 turistas un guía, o por 10, 15, 20, dos guías, qué sé yo, va a tener que haber un orden de ese tipo. Entonces, sí, saber todos este tipo de protocolos a todo nivel, creo que todo tiene que estar enfocado un poco en ser cuidadoso con su grupo. Y el transporte, de todas maneras, ¿por qué no se van a hacer transportes especiales? Aún van a tener que adaptarse los que ya se tienen y van a tener que usarse esos transportes grandes que permitan que te separes por varios asientos y tengas una cantidad, obviamente, menor a la que tenías antes, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que evaluar, ¿no? Aquí lo que nos importa es el tema de calidad y vamos a tener que ver la manera de que esa calidad también sea rentable para quienes ofrecen el servicio y sea, digamos, atractiva para quien recibe el servicio, ¿no? Entonces, va a tener que encontrar ahí un punto de, va a tener que haber un punto de encuentro para que pueda darse, ¿no? O sea, yo sí creo que el trabajo del guía se fortalece aún más porque va a tener que asumir un compromiso mucho mayor y definitivamente las movilidades, me parecen, las más adecuadas, las grandes, que pueden llevar más gente, pero que esté más separada, obviamente, ¿no? Tengo una pregunta de Edson Vladimir Zoplopuco Gómez. ¿Qué alternativas se darían para recuperar el turismo y qué mensaje le darías a los gremios para reducir la informalidad y brindar un servicio turístico para promocionar mucho mejor el turismo comunitario? Saludos, soy estudiante de turismo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Qué alternativas se darían para recuperar el turismo y qué mensaje le darías a los gremios para reducir la informalidad? Ya. Bueno, voy a comenzar al final, en realidad. Creo que el mensaje es que nuestras crisis, porque son muchas, las vivimos de diferentes maneras, hay un solo enemigo, hay un solo tema, pero lo estamos viviendo de diferente manera. Todos pasamos esto de manera distinta, lo repito. Y creo que es importante encontrar una propuesta, una alternativa a partir de eso. Por ejemplo, yo estuve hablando todo el rato que este tema, en el tema turístico sobre todo, que estamos planteando ahora, las cosas van a funcionar mejor si todos los actores turísticos, como decía Filomena, somos parte de algo, ¿no? Y trabajamos quizá en la misma línea. Claro, cada uno tiene su propia propuesta, su propia alternativa, de hecho que cada uno tiene su forma de trabajo. Pero en estas particularidades que tenemos, hay cosas en las que tenemos que ponernos de acuerdo. Y tiene que haber directivas generales que nos permitan trabajar a favor de algo, ¿no? Con el beneficio de todos, ¿no? O sea, sin tratar de meterle cabe al otro y avanzar a costa de la comunidad, a costa del respeto lógico o a favor de la informalidad. O sea, ese es un gran tema con el que estamos lidiando ahora en todo el país, ¿no? O sea, ¿y cómo se resuelve la informalidad? Yo tampoco lo sé. ¿Por qué hay tanto informal? Porque en realidad debe ser tan complicado volverse formal que no lo sé. O sea, debe ser así y debería haber quizá más facilidades o más oportunidades para que la gente no le tema a la formalidad, ¿no? Entonces, no creo que alegremente la gente quiera ser formal y se sienta feliz de serlos, sino que quizá no tiene el conocimiento de que puede hacerlo de una determinada manera y qué beneficio recibir de ellos. Entonces, sobre todo en el tema turístico, pues, hay una realidad de la formalidad y hay otra de la informalidad. Y, bueno, en todos los niveles, pues, a veces caemos en este tipo de temas porque no queremos pagar un poco más, porque a veces decimos, ay, no importa, son dos horas de viaje, o es una hora nada más, ¿qué importa? En fin, yo creo que esas cosas van a tener que cambiar porque ya es una situación distinta. Y dentro de ese marco se van a tener que dar facilidades para que al menos la parte formal sea la que mande en este esquema turístico, ¿no? Porque ya si uno comienza a sacarle la vuelta al tema, ya todos nos animamos a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, creo que es un tema que va a demorar en ponerse en práctica, pero sí hay alternativas, sí hay alternativas, y ya lo hemos estado hablando también con esas propuestas de territorios locales, recorridos cercanos que se pueden manejar, ¿no? Robert Jamanca te dice, muchas gracias, y esperamos muy pronto empezar a viajar y nos visites en las comunidades andinas del Callejón de Huelas y Callejón de los Conchupos. ¡Ay, sí! Tengo una pregunta de Milagros Obando. Te saluda desde Piura y dice, en el proyecto que mencionó al inicio de su exposición con respecto a los artesanos, ¿ha considerado a los artesanos piuranos? Por supuesto que sí, de todas maneras. Nosotros sabemos, bueno, yo sé de todas maneras que hay una gran cantidad de artesanos y artesanas en Piura, no solamente son los de Chulucanas, están también los de Catacaos, de Morropón, de diferentes lados de Piura. Hay artesanos reconocidos, otros que están asociados, otros que están ahí, que se han unido finalmente a las cadenas como han ido avanzando. Las cadenas ahí productivas son bastante claras, ¿no? Hay mucha fuerza en el tema artesanal y ojalá podamos lograr que las poblaciones, que los peruanos miren su propia artesanía también y la vean no como algo que se puede malbaratear, sino más bien como algo que se puede revalorar con toda la sabiduría que tiene el artesano y poder adquirirla en estas épocas que ellos necesitan, ¿no? Otra pregunta. Buenas tardes, sonarí y consulta. ¿Cree usted que se debería reducir el margen de ganancia o preferir adquirir una rentabilidad mínima? Esto debido a la reactivación del mercado. He estado oyendo en distintos webinars por distintos expositores. Entre las medidas a tomar sería el no pensar en ganar más allá de cubrir los gastos operativos aparte de poner precios atractivos al cliente. Soy orientador turístico en Oxapampa. Bueno, como decía, de hecho que ahora se va a necesitar hacer que el producto no sea el mismo que ya teníamos. De hecho que vamos a tener que avanzar primero poniendo todo lo necesario para que se reactive de la manera adecuada. En realidad me imagino que va a haber una inversión en el tema de protocolos. Incluso si tenías una movilidad que te llevaba a 20, de repente te va a llevar a 10 o quizá menos. El personal también tiene que tener todos los elementos adecuados y digamos el recorrido va a tener que ser mucho más cuidado y todo. Y eso requiere una inversión. Así que de hecho que eso se encarece después de una pandemia, la gente va a viajar y le cuesta muy caro, también es complicadísimo. Quizá en los primeros meses esta propuesta funcione de reducir la ganancia y se pueda sostener al menos en algo lo que se está gastando, lo que se está invirtiendo. Y después de unos meses se pueda ya tener, o sea el mercado pueda darle ya el valor adecuado para que se pueda seguir avanzando. Además quiero reconocer que han puesto que Oxapampa es uno de los lugares también donde se ha controlado bien el virus, que la gente está respetando mucho las normas y es una ciudad súper atractiva, ¿no? Yo creo que ahí se va a poder crear todo un ambiente interesante para la gente. Creo que va a ser una gran propuesta de ir por ese camino, ¿no? Que se han cuidado mejor, en fin, creo que por ahí podría tener un tema de enganche con la población para que disfrute sus atractivos. Porque además recordemos que ellos, está a cinco minutos, está la comunidad nativa de Sachopén, que es la comunidad dianesha, que también está realizando todos los protocolos, que tampoco no hay ningún infectado ahí, y que ellos tienen una propuesta de turismo vivencial. Aparte de toda la parte natural que tiene Oxapampa, yo creo que por ahí tienen que ir evaluando una propuesta atractiva, ¿no? Ustedes tienen varios productos que también se hacen en la zona, que son muy ricos. Bueno, vamos finalizando, creo. Tenemos una pregunta de Joyce. Sí, tenemos 39 preguntas todavía. Bueno, pero se quedarán ahí, ¿no Patricia? Porque yo me puedo dar el trabajo de responder. Ya, ok. Sí, porque se graba en el chat. Ah, perfecto. Ya, la última pregunta entonces de Joyce Ibazán. Estimada Sonali, tuviste la gran oportunidad de conocer y recorrer nuestro país. Qué bueno, porque la visión es más acertada. En la actualidad, ¿qué recomendaciones das a las personas que venden turismo interno? Y ahora por la situación, muchos se reinventarán y tendrán como opción al turismo rural comunitario, pero de tal manera que los clientes tendrán confianza. Saludos, Joyce Ibazán, desde Trujillo. Ay, bueno, muchísimas gracias. Yo creo que es un... Leí algunas cosas de otros países y una de las propuestas del turismo interno es bien interesante, porque yo te decía, por ejemplo, de proponer rutas a dos horas cercanas. Y, por ejemplo, es dentro de nuestras regiones, ¿no? O sea, de repente hay posibilidad de que gente, por ejemplo, de Huancayo, empiece a irse a Oxatampa. De gente de Rioja puede irse a Chachacoyas, de repente, ¿no? Entonces, rutas más o menos que están en el camino, que están cercanas, y que puedan ayudar de a pocos a reactivar este turismo, que poco a poco irá avanzando con distancias, en todo caso, ¿no? Pero creo yo que la naturaleza, los pueblos y la propuesta de cercanía que se puede manejar es en estos sistemas de turismo rural comunitario, donde se puede hacer quizá un mejor protocolo y controlar la llegada de una gran cantidad de turistas. Creo que por ahí vamos a tener que comenzar y empezar a reactivar todo esto. Muchas gracias. ¿Se te fue? Tu micro. Sorry. Sonali, gracias a ti más bien por haber colaborado con nosotros en este webinar, que es muy importante para todas las personas que estamos metidas en el turismo y realmente preocupadas por la reactivación, ¿no? Entonces, yo creo que han habido tantas preguntas que yo igual te las vamos a hacer llegar. Por favor. Pero creo que vamos a tener que hacer un segundo. Ya, perfecto. Un segundo para terminar con... Ya, este, bueno, nada más que agradecerte y a tu equipo también que ha estado presente. Y bueno, ya te estaremos invitando para la próxima. Sí, perfecto. Muchas gracias, Patricia. Gracias, Sonali. Despídete, por favor. Sorry, te corté. ¿Quién me habló? Te decía que te habías contado. Sonali, ¿te puedes hacer una pregunta? Disculpe, pero lo que pasa es que quisiera saber si habrá un correo electrónico donde le podemos hacer llegar nuestras preguntas a Sonali. Ah, perfecto. Sí, sí, sí. Les voy a dar. Mi correo es tuesta. Ya. Sonali, con S e Y, Sonali. Ya. Arroba gmail.com. Ya, listo. Muchas gracias, Sonali. No, a ustedes. Cualquier pregunta ahí, por favor, también. Mil gracias. Gracias, Patricia. Gracias. Gracias, Sonali. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, Pati. Gracias. 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 Gracias.